¿Te has puesto a pensar si los envases de la comida chatarra son poco saludables? Un estudio dice que sí. Para los que nos gustan las comidas chatarra, quizás esta noticia no nos va a agradar nada. Laurel Scheider, una química ambientalista del Silent Spring Institute en Denver, Estados Unidos, presentó en la revista Environmental and Science and Technology Letters el peligro de los envases donde se entrega la comida rápida, estudiando 400 muestras de envases de 27 cadenas de comida rápida de Estados Unidos, concluyendo la cantidad de químicos fluorados presentes en estos, elementos muy nocivos para la salud y que pueden filtrarse hacia los alimentos. Estos químicos son asociados a enfermedades como el cáncer de riñón o testicular, además de problemas de tiroides o cambios hormonales en los adultos. La investigación de Glossa que encontraron estos químicos fluorados en el 56% de los envoltores de papel que se utilizan para los pasteles, un 38% en los que envuelven las hamburguesas y un 20% en el cartón de las papas fritas. ¿Quieres leer más noticias de tecnología e innovación? Siempre hay publicadas en omageek.net. Chao. Chao.